Este gobierno yo creo que lo primero que tiene que ser es humilde y escuchar permanentemente a la ciudadanía y también a los consumidores y a las consumidoras. Y ser enormemente empático con todas esas familias a las que pagar la factura de la luz al final del mes les está costando muchísimo. Y en su caso, si es necesario, después de esa escucha y con esa empatía, replantear las decisiones que se hayan tomado si es necesario. Pero yo quiero poner de manifiesto que en este tema me da la sensación de que estamos mirando el dedo que señala la luna en vez de la luna. Y la luna, el problema fundamental que tiene la factura de la luz en nuestro país es el mercado eléctrico. Como sabéis, el mercado eléctrico es un oligopolio en nuestro país. Apenas tres empresas, Naturgy, Iberdrola y Endesa, acumulan el 80% del mercado eléctrico del 80% de los hogares en nuestro país. Ese funcionamiento que es oligopólico, bueno, pues por primera vez en este año un gobierno se ha atrevido a tocar los privilegios de esas eléctricas haciendo dos medidas que son históricas, que es tocar los beneficios caídos del cielo, que van a retirar mil millones de euros de los beneficios de las eléctricas para bajar la factura de la luz. Y también un fondo de sostenibilidad del mercado eléctrico que a su vez retira 7 mil millones de euros de los beneficios de las eléctricas también para bajar la factura de la luz. Yo quiero hacer una reflexión, no sé si es casualidad, pero nos encontramos en el momento en el que por primera vez un gobierno quiere tocar los privilegios de las eléctricas con los precios de la luz más caros. Y digo, y me pregunto si es casualidad, porque las eléctricas tienen un historial en nuestro país, como bien apuntabas, en las que han tenido multas millonarias por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia por manipular el precio de la luz y el precio del mercado. Iberdrola, en el año 2015, 25 millones de multa por manipular el precio de la luz. Naturgy, más reciente, en el año 2019, también 20 millones de euros de multa por manipular el mercado eléctrico. Por tanto, yo creo que hay que plantearse qué podemos hacer de verdad para que no sean las eléctricas quienes tienen en sus manos el precio de la luz. Para nosotras está meridianamente claro y lo propusimos al principio de la legislatura y también en nuestro programa electoral. Apostar por una empresa pública de energía que apueste por la energía 100% renovable que introduciría dos elementos que son clave en el mercado eléctrico. Por un lado, transparencia, Jesús. Esto es fundamental. No sabemos ahora mismo cuánto cuesta el kilovatio hora de verdad. Y necesitamos una empresa pública que nos diga de verdad cuánto cuesta la luz en nuestro país, la electricidad. Y además necesitamos una empresa pública que introduzca competencia en el sistema. Porque una empresa pública no tendría afán de beneficio, estamos viendo beneficios millonarios de las eléctricas, y lo que necesitamos es una empresa que con un bien de primera necesidad no quiera hacer negocios, sino que quiera asegurar el bien común y que las familias más vulnerables tengan acceso a la luz. Por tanto, yo creo que tenemos que utilizar esta enorme polémica que se ha generado, lógica, en un momento en el que los precios de la luz están carísimos, para poner encima de la mesa la que nosotros pensamos que es la solución más eficaz. ¿Cómo se podría construir esa empresa pública de energía? Muy sencillo, a través, por ejemplo, de todas esas concesiones hidroeléctricas que van a caducar en los próximos años, y que permitirían, se pueden revertir a lo público y construir la esencia de esa empresa pública. Pero también apostando por la fotovoltaica de tejado, esto lo hemos dicho por activa y por pasiva. Si apostamos por la fotovoltaica de tejado, que es además muy intensiva en empleo, generaría miles de empleos, vamos a permitir que muchas comunidades de vecinos en nuestro país se desconecten de la red general y puedan autoconsumir. Que yo creo que esto sería una magnífica noticia para muchas comunidades de vecinos en nuestro país. Por tanto, yo creo que toca valentía, toca apostar por esta empresa pública de energía y, evidentemente, afrontar de frente, mirando a los ojos de los poderosos, una situación que es muy dolorosa para muchas familias en nuestro país. Y yo creo que el gobierno tiene que ser empático. ¡Gracias!